precipitadas y esto obviamente no es algo bueno y vamos a ver si el equipo de KLG hoy logra jugar un poquito más tranquilo ejecutar su plan de juego y ver si tienen un resultado positivo, vamos a tener un set soporte para la escuadra del Arcoíris están ahí también jugando con el Tarik pero no, al final va a ser un set, vamos a ver cuál es la respuesta por parte de KLG probablemente es karma soporte a este punto, es una línea muy muy fuerte, muy agresiva pero quizás después con la definitiva del set determinadas circunstancias, en mi opinión en ningún campeón ni circunstancias es viable siempre hay una mejora, es mi opinión personal pero cuidadito que Chao está muy agresivo y si, es que Pieck no tenía destecho, termina utilizando la curación pero de nada va a servir primera sangre, total play, va a caer en manos de Zeo y esto es algo que habíamos mencionado Odi con Lissile va a estar activo en estos primeros minutos, van por el carril inferior vault y consiguen la primera baja y atención porque en el carril superior está la propuesta, por parte de KLG Nifu no tiene mucho maná, Stray que va a tratar de alejarse y se va a terminar salvando de milagro la ignición que no termina de alcanzar y atención con el posicionamiento de Enga tiene igualmente el destello y aparece Odi con el salvaguarda Enga que va para adelante, la bruja no logra impactar, mucho daño onda sónica Odi que va para adelante, se queda con el asesinato, ahora si no hay a donde correr porque aparecía Fatorix rotando hacia la calle central y atención porque hay teleportación por parte de Nifu, un juego sumamente caótico Enga que no va a perder este carril inferior vault que ya lo mencionamos pensamos que iba a jugar a agresión, cuidado Zeo, muchísimo daño Pieck que va a ir para adelante, la van a ver ese sellado que es sensacional atención Pieck porque va a terminar cayendo, hermanos del soporte de R7 Fatorix que ahora queda muy... y ahora está en este carril, incluso se quiere llevar Estera está Enga en el carril central Total Play, dispersa a los débiles que no logra impactar aparece Fatorix, otra vez en el carril central Total Play Enga que se tiene que replegar debajo de la torre, está mientras tanto Odi plantea el 1 contra 1, en contra de Liquid Diego, mucho daño por parte del Funga de R7 sin embargo ya está Fatorix, está la rotación de Shadow que aparece en su trilla de control para verlo va para adelante Shadow, ahora a veces está en contra de Liquid Diego mientras tanto Fatorix lo va a llevar al piso a Odi cuidado porque hay un 4 contra 3 y Liquid Diego lo va a desaparecer por completo a Odi, Cotofaco, es el que está complicado, no tiene destello aparece Strike y Enga se queda con el asesicato aparece el tirador de KLG también, Enga que nada va a poder hacer Strike, mientras tanto no logra asegurar el asesinato del Funga de KLG Pieck, Fatorix y Nifu empiezan la persecución sobre el carril superior de R7 que me parece que se va a terminar alejando no tiene destello, no sé si lo va a poder hacer tiene la definitiva, no la va a poder utilizar a ver si contra la pared y aseguran un doble asesinato impresionante lo que acaba de hacer Strike parecía que estaba muerto, parecía que ni siquiera iba a poder usar la definitiva se volviera a llevar una doble impresionante jugándose la probo en esta fiesta que tenemos en este juego de League of Legends asesinato doble, muy fácilmente ir para Strike, muy sutil utilizando muy bien ese Mega Nari, Coyito que Odi podría buscar el asesinato en Nifu y hay que ver porque Nifu no tiene manada, tampoco tiene destello, recordemos va con la onda Sonic estadísticamente el peor equipo de la liga y si bien podría ser un juego donde R7 controla totalmente y va jugando lento, no, estamos teniendo muchísimos asesinatos, por lo menos están dando un show divertido aunque no es tan común ver este tipo de juegos en el competitivo hasta ahora definitivamente repite el que está saliendo que extraño que Seo no utilice su definitiva, quizás no sabían donde estaba Liquid Diego y llega el ultimátum Hextech, invocador de tormentas y va a caer Strike por segunda vez Enga quedaba un poquito desprotegido en el carril central total play aparecía igualmente Odi, están jugando mucho en el carril central y aparece Shado con todo la hora vez en ese pie que va a tratar de salir Seo que va para adelante con el destello ofensivo, ahora tiene que salir Patorix que lo va a enganchar debajo de la torreta sin embargo, la torreta que no le está pegando a Seo, aparece Liquid Diego el Showtime, muy bueno, la definitiva para intentar salvarlo, de hecho lo termina logrando Shado que va a tratar de salir, no tiene escape en mi turno están esperando ahí, tratando de ganar un poquito de información Liquid Diego que se mete con todo, ya lo vio a Shado obviamente va a la propuesta de Kyle, en la decisión que había enviado con él ahora a veces Odi que va a terminar saliendo esquivando muy bien el invocador de tormentas el disfrazaron a los débiles que era bueno por parte de Coto Paco, Seo muy expuesto va a terminar cayendo alrededor del Bolivar, perdón y están llevándose estos asesinatos y esto no se detiene llega la hora del Show de Shado para meter a dos jugadores debajo de la torreta me parece que no va a terminar alcanzando para el campeonato, sí, qué bien lo acaba interrogación porque no saben si lo están haciendo pero realmente no, ninguno de los dos equipos le está prestando atención a este dragón y Nifu no sabe Nifu que me imagino que no sospechaba que había tres jugadores de R7 en el carril superior sin embargo mucho daño, atención Seo igualmente se reposiciona muy bien y se termina quedando con el asesinato Nifu que fue a defender una torreta que estaba prácticamente inexistente yo creo que debería haber sospechado que Seo no iba a estar y ahora la propuesta la lleva KLG tiene el invocador de tormentas para desactivar la torre y cuidado Nifu porque aparecía Shadow, apareció y también Enga tratando de ganar el flanko y tratando de encerrar a los jugadores llega la hora del Show por parte de Shadow la definitiva de Seo para reposicionarlo Liquid Diego que entra con el invocador de tormenta buena la bala cera, de hecho confirma dos asesinatos atención porque logra aguantar la verdad suficiente daño para llevarse el asesinato y salvarse uy 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 Enga se muere bestial el daño diga si termina aquí superior y Shadow y Straight que no pueden entrar porque están realmente muy muy grandes el tema es que KLG va a terminar entregando por completo este dragón de los océanos que podría haber significado el tercero lo mencionaban ¿no? un R7 que tiene que salir a comerlo a KLG a jugar bien y a demostrar ¿no? pero KLG hizo su juego R7 entró y ahora se ve en un problema llega la hora del Show está completamente escurtado gracias a sus compañeros igualmente mucho daño con el mi turno la van a hacer a por parte de Pieck para hacer retroceder al equipo de R7 Enga muy tocado, mitad de vida tiene que utilizar la definitiva Seo para sacar a Shadow el mi turno va a terminar cayendo en manos de Pieck se adelanta KLG en el partido Enga va a desaparecer en manos de Cotto Paco ¿qué está pasando Rely? que R7 está haciendo las cosas muy pero muy mal y KLG lo aprovecha de muy buena manera de hecho hay grandes posibilidades de que se queden con este bar eso sí cuidado con Edipo está por la zona igual R7 no está entendiendo su composición Shadow está matándose para adelante ignorando todo su equipo si Shadow se manda para adelante con su definitiva esto le da un ángulo perfecto para que Pieck con su definitiva pueda sepultándolo y ahora es una bonificación del varón para el remunerante que viene otra pelea siguen buscando peleas ahora Pieck es el que está muy mal posicionado Strike lo va a ir a buscar y Seos termina quedando con el asesinato ahora con Baron Nashor KLG sigue cometiendo algunos errores Strike va a quedar cortado va a terminar muriendo ahora sí no se le da tan bien cuando lo tenemos perdón en una selección de peleas en equipo en una selección de juego tardío lo hace espectacular pero es que con este Draven y con esta Kalista no está demostrando un nivel tan alto no se está sintiendo a CO en la grieta cuando normalmente estén disponibles en el mapa y hacer un intercambio que básicamente siempre sería favorable vamos a ver porque en el carril inferior vault Nifu casi casi que lo mata a Straight que buscaba frenar toda la presión el Baron Nashor van a ir por la presión del carril central Total Play y Nifu que se queda burbuja de Orglona cuidado con Gotopako entra Shadow otra vez solo contra 3 pero aparece Theo también aparece Odi hay teleportación por parte de Nifu se va a mandar en contra de Shadow podría hacer esta la última pelea pieca seguridad el asesinato del Theo cuidado porque cae Gotopako va a desaparecer por completo a Patorix Odi que va para adelante con la onda sónica lo va a correr a pie Liquid Diego mientras tanto tratando de soñar Odi se va a quedar contra el asesinato más y va a quedar solamente Nifu estrella saltarina erra la definitiva Strike lo va a clavar al piso a Liquid Diego Nifu que está pegando completamente gratis se va a asegurar el asesinato del topner del equipo de R7 quedan 2 contra 2 pero Nifu Liquid Diego están gigantes Enga que se va a tener que alejar ahora bruja dormilona Nifu que va con el gancho creo que no puede responder la R7 porque Gotopako tiene su teleportación aunque no hay ningún sentinela donde hacerla este alma puede significar la victoria para KLG porque en esta pelea R7 no pudo matar al Bolivar ni a la Camil de hecho se acabó la pelea y justamente esto hemos visto un solo buen meganar hasta ahora y eso podría ser clave más allá del doble asesinato que se llevó Straight en solitario en los primeros minutos no ha tenido mucha presencia se viene la iniciación del dragón del varón perdón y cuidado que Gotopako está por ahí escondido buscando un aturdimiento se viene la pelea lo que pega Nifu por favor que además cuenta con el ángel guardián un R7 que no veo bueno no voy a decir nada porque después me tratan de bufa pero KLG si va a quedar me parece con este varón Nifu que va para adelante con el gancho en contra de Straight entra Liquid Diego desaparece por completo al carril superior de R7 5 contra 4 KLG que está muy pero muy cerquita de quedarse con el partido CEO le termina salvando la vida Shadow que otra vez se mandaba para adelante y quedaba realmente expuesto está marcando el carril inferior golpe el tema es que claro no hay teleportaciones para ir a presionar ese carril KLG se va a quedar con el varón Nashor otra vez en el partido 33 minutos tenemos cuenta nada más realmente nadie lo puede parar 3 inhibidores para el equipo de KLG y definitiva de Pieg haciendo muchísimo daño KLG quiere cerrar el juego en este mismo instante empiezan a cediar las torretas del Nexo cuidado Fatori llegaba la ciencia saltarina de Enga pero poco va a servir atención Pieg llega la hora del show lo terminaban enganchando pero se va a asegurar en asignato de Shadow otra vez como en todo el partido KLG quiere quedarse con la vida de Odi KLG quiere decorar un poquito esos KDiaki están bastante golpeados van a ir por el Nexo señoras y señores lo inesperado KLG se va a quedar con la partida ¡Suscríbete!